Intentaron escrachar al ministro de salud, pero hicieron algo que, no sé, yo objeto mucho. Porque cada uno es responsable de sus actos, es bastante particular la responsabilidad de cada uno. Y el ministro vivía en la casa de su mamá, la mamá anciana ya. Y se fueron a la casa de su mamá pensando que el ministro vivía en ese lugar. Ahí no estaba. Carlos Alberto Gómez, casi Colón. Y me supongo que todos los momentos malos habrá vivido la abuelita. Y en cierta forma el objetivo era de esta gente el ministro de salud. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo, son gente que vino de reducto, no están de acuerdo con mantenerla a esta señora Angélica Sanabria al frente de la parte administrativa del hospital de niños Acostañú. Porque dicen que ella es más política y que ya tiene más de 200 urreros ingresados un tiempo a esta parte y que no sirven para nada, netamente para figurar. Y que de reducto, donde es originario, donde está asentado, perdón, el hospital, es pertinente. Usted recibió enfermera, no tenés. Pero de otro lado, sí, de Itá, o sea, del Valle de la Administradora, hay muchos contratos. Con esto no están de acuerdo y se expresan en estos términos. Le queremos decir al ministro Massolini que respete el pedido y la voz de la ciudadanía de Reduto San Lorenzo. Nosotros respetamos su trabajo, no pedimos trabajo, pedimos el cambio de la licenciada Angélica Sanabria. ¿Por qué? Porque la licenciada Angélica Sanabria hace 12 años que está en el hospital pediátrico Acostañú y no es dueño del hospital pediátrico Acostañú. A usted me dijo, señor ministro de salud, Julio Massolini, usted le dejó a la licenciada Angélica Sanabria, trajo más de 200 urreros dentro del hospital pediátrico Acostañú y usted no hizo nada, no recibió y le dejó como encargado al doctor jefe de gabinete Freddy López y él se burla de nosotros. Entonces, respetamos a tu mamá, a tu familia y si no estás acá, te vamos a encontrar, mi hermano querido, y te vamos a escrachar. Tenemos huevo, tenemos papel higiénico, pero nos vamos a tirar por respeto a tu mamá porque yo también tengo mamá, pero te avisamos, vamos a ubicarte, te vamos a encontrar y te vamos a escrachar como corresponde y vamos a pedir tu renuncia. ¿Sabes por qué te decimos eso? Porque el director Pío Alfieri hace 15 años que está en el hospital pediátrico Acostañú y usted me va a decir que él sacó un guaraní de su bolsillo. No, señor. Son donaciones de Italia, Holanda, Taiwán, el Papa. ¿Eh? Y el hospital pediátrico tiene autonomía. Usted no puede saber nada de lo que está pasando ahí. Sos un inútil ministro de Salud. A usted me dirijo y respetuosamente te digo. Acá la gente ya está cansada de Reduto San Lorenzo y somos más. Gustavo Centurión. No tengo ninguna bandera de 10 años. No importa, no sé, la Angélica Sanabria la Reduto. Pero a veces tengo un guay de clavado que dejanos, no sé, se han escapado de 11 años y nos han ido a la hipotiva de Reduto. No me va a partir. repito y recontra repito es nada más que mi opinión, no sé qué opinar a la gente, qué culpa tiene la mamá del ministro la pasó verdaderamente mal con este tema, yo no estuve en contra de los craches ni de que la gente exija su derecho pero la abuelita ya no estaba en condiciones de recibir esto bueno